¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas al canal, mi nombre es Julia, me presento para los que no me conocen y les doy la bienvenida a las personas nuevas, muchísimas gracias por estar en el canal y espero que el contenido pues les guste. Bueno, el día de hoy es 16 de marzo, hoy es cumpleaños de mi hija y bueno, estoy haciendo los preparativos, bueno ya este... No sé si lo voy a compartir antes o después de este. Mándeme amor. Mira, escucha. Oh. Para que escuche. Oh, ya sabes, chasquear los dedos, cumpleañera hermosa. ¿Cuántos años cumples hoy? Cinco. Cinco. ¿Andas un poquito malita? Sí. Ay, qué cosas, ¿verdad? Ya. No te voy a... Hoy cumple cinco. Hoy cumple cinco. A ver, déjame ver si tienes temperatura. Aquí. Mami. Voy a ver el calendario. Ok, va a verlo, mi amor. Mami. ¿Eh? Yo necesito saludar. ¿El mío? Sí. Pero allá tienes otro. Me he hecho limón. Ok. Y yo recogí toda mi cocina. A veces, fíjense que pienso y digo, se me hace que ya ni hace nada, Julia. Y nada más nos enseña a que va a hacer eso y ya no lo termina. Porque hay ocasiones en que ya no les muestro. Pero sí, miren, ayer recogí aquí en esta olla. Voy a poner agua para las gelatinas de Natalia. Este, ahí es para mi café. Pero sí, miren, está todo recogido, limpio, organizado. Allá, pues, ya ven, ya no hay nada. Acabo de, ahorita acabo de guardar los trastes. Y, este, ahorita voy a hacer mi gelatina. Aquí están, miren. Las que voy a hacer porque, digamos, que la temática es como de las ponis. Las, este, My Little Pony, me parece que se llama. Entonces, es lo que, este, estoy haciendo. Todavía me falta, miren, ahí está el adorno. No puede, me falta organizar. Nada más que no, no lo quiero revolver. Quiero hacerles un video. O sea, hasta yo misma me doy vergüenza, digan. No estaba grabando, le estaba explicando, pues, que les voy a hacer un video por aparte de, de toda la temática. Y, y no lo estaba grabando. Así que, pues, ya, ya, ya lo dejo así, ¿no? Pero me dice mi hijo el otro día, este, pues, ¿qué piensas, madre? ¿De qué vas a grabar el teléfono y solito se va a grabar? Sí, me pasó ahorita. Estaba grabando y bueno. Este, les decía que voy a hacer una línea del tiempo de fotos de Natalia, pero la idea la voy a hacer así. Sí, ahorita acabo de darme cuenta y la voy a hacer así. Entonces, pues, voy a ir a comprar silicón. Es que, ¿qué creen? Que el que venden aquí en la papelería, este, pues, como que no me ha servido mucho. Entonces, ahorita ya no me da chance de ir hasta Parisina o Moratelas. Así que, pues, bueno, este, aquí, oigan, en la parte del baño, esta ya la, ya la enjuagué, ya le eché suavitel. Y nada más lo que vamos a hacer, pues, es lavar la taza. Siempre la lavamos diario. Aquí está mi, me dijeron algo del cloro que no lo ocupe, pero, pues, ¿qué puedo usar para limpiar el baño más que cloro? Hay, hay, este, productos. Entonces, si me quito de una vez esto, oigan, porque, si no, se me vaya a, en esta olla voy a ponerle el agua para todas las gelatinas. Este, porque al fin que miren, esta hierve, yo creo que como por aquí, no creo que este es de cuatro litros, ¿no? Entonces, voy a poner aquí para que hierve, para que de una vez todas las haga juntas. Entonces, es, me decían de que no usara el cloro. Es que, ¿qué creen? Que cuando me, me pongo aretes, hay unos que me da comezón. Hay, hay unos que no, estos, este, me estaba poniendo unos y como que me da, este, comezón y como que se me infectan. Entonces, pues, sí. Que no use cloro, que es muy, muy dañino. No, pero, por ejemplo, para los trastes, para limpiar, para hacer eso, no, no sé qué usar. Yo no tengo aquí más que a la perrita, pero, pues, llegamos igual de la calle, para trapear, este, no sé qué usar. Que, de hecho, no ocupo así como echarle muchísimo. O sea, le voy echando agua y eso, pero, pues, me imagino que aunque es poquito, pues, sí afecta, ¿no? Pero, bueno, voy a hacer, es que mi flaca está con tos, con tos, pero, bueno, este, voy a, ahorita voy a poner mi agua también para bañarme. Este, igual y más tarde me vuelvo a bañar porque como voy a andar ahorita ajetreada, pero como ayer no me bañé, este, tampoco quiero estar así cambiada. Porque, pues, ya mi cabello ya necesita, este, limpieza. Entonces, ¿eh? Ya necesito mis pilas para mi calendario. Vamos a comprar tus pilas, mi amor. Ahorita voy a salir con ella para ir a traer lo que les explico. Este, y a ver, y según este, una de mis sobrinas se la va a llevar para, para no sé qué. Entonces, se la va a llevar. Entonces, voy a aprovechar en ese momentito para, este, terminar de hacer los detalles. Pero como les estaba diciendo hace rato, eso lo voy a poner en otro video como, como separado de cómo voy a hacer, este, la, la, la organización. Y qué es lo que realmente conlleva la, la fiestecita de Natalia. Y qué es lo que realmente conlleva la, la fiestecita de Natalia. Voy a lavar, oigan, porque ustedes saben que aquí, este, las amas de casa hagan lo que tengan que hacer, pues, siempre tienen obligaciones. Entonces, voy a lavar esta ropa. Ahorita le voy a poner jabón. Y, 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 bueno, ustedes saben que esta agua la voy a ocupar para la otra ropa. Mira, miren, aquí está la ropa de mi, de mis hijos. Aquí ellos la, la pones. Mande, princesa. Vamos a comprar cuentas, que aquí las tenemos. Ok, vamos, mi amor. Una, dos, tres. Este, este, aquí, miren, es la ropa que ellos aquí la guardan. Voy, mi princesa. Ok. Para comprar gelatina vamos a hacer primero. Ok, ¿tú me vas a ayudar? Sí. Ya está el agua aquí, mira, calentándose. Ok. Este, aquí, esta, miren, la voy a lavar para tener agotas sucias para el baño. Y, posteriormente les voy a enseñar, oigan, ahorita no, pero aquí tengo yo herramientas. Este, voy a, este, ver qué vamos a depurar. Estoy a punto de hacerlo un día y, y. La morada. Oh, la morada. Ah, es que esas son las de, las, las, twilight, el color de twilight, mi amor. No se llama twilight. ¿Cómo se llama? Tua. ¿Tua? Lai. Lai. Oh, esta niña me está enseñando a hablar inglés. Este, miren, ahí estoy llenando los garrafones. El color de twilight y sparco. ¿Sparco? Y también, este, de uva. Ok, princesa. El sabor de twilight y esparco y de uva. Ok. Porque los dos son, este, de color morado. Los dos, princesa. Por eso, tu, tu tema de tu fiesta va a ser de las ponies. My little pony. Sí. Ok. Este, aquí nada más voy a escombrar. Miren, ya puse mi agua a calentar. Lo voy a dejar nada más como diez minutos. Este, porque, este, Pásate, mi amor. Pásate o me salgo. Este, la voy a dejar ahí, este, porque no me gusta lavar al mismo tiempo como que se recargue la luz. Entonces, este, este, este ya lo cambié, oigan. Miren, mija, me deja mi teléfono prendido. Este, este colchón ya lo cambié. Ya ven que limpiamos de un lado, ya posteriormente vamos a limpiar de este. Porque, porque a mí me gusta así, hacer como que mucho la limpieza. No, pero acuérdate que yo no puedo. ¿Por qué? Porque, ¿dónde están los globos? Allí en la bolsa. Pero ahorita no, mi amor, ahorita vamos a hacer otras cosas. Mira, voy a sacar uno de estos globos para enseñar que no puedo. Ah, sí, es cierto. Mira, ve. Ya pronto vas a emprender, mi amor. Sí, es que no sabe inflar todavía el globo. Mira, este. Sí. Sus muñitos, esto no se los he quitado hoy. Mira, ve. Ve. A ver, vamos a ver, enseñarles a los chicos que no puedes inflar globos. Solo en la infla en pequeño. Mi amor. Bueno, pero me acompañas, ¿va? Oye, mira, escucha. A ver. Oye, está con plañera mocha. Les decía que no le quité a sus moñitos porque me gusta muchísimo cómo se ve con estos chonguitos aquí. Y ahorita la voy a bañar también para que ya también se vaya. Estoy haciendo aquí a mi placa un poquito de huevo con tortillas porque ya es tarde, ya es la una. Y pues le hago lo que ella se come. O sea, no tiene caso que le está haciendo algo que pues no se va a comer. Entonces, pues es lo que ya comió. En la mañana ya le había dado un pastelito. Le canté las mañanitas, ya saben. ¿Vas a hacerte algo flaco de comer? Ok. Entonces, este, voy a apagar esto. Este, les decía que le canté las mañanitas. Miren, ahorita, mi hijo, está este ya lavando su ropa. Ahí veo una calceta medio fea. Esta ya está limpia. Y aquí está lavando más. Le digo aprovechemos y lavemos lo más que se pueda porque en realidad pues no está así como sucia. Ahí tengo los globos que ahorita voy a bajar a inflarlos. Les digo que ya son la 1 a 20. Mi hermana va a venir por Natalia a las 2, supongamos. Ya ven que me había bañado en la mañana y en la tarde. Bueno, en la tarde y traía otra ropa. Pero pues ya me volví a bañarme. Acaloré. Ahorita ya estoy otra vez acalorada. Pero pues ya me volví a dar un remojón. Es que está mi mamá ocupada. Entonces, pues dije, bueno, me vengo acá un ratito. En lo que pues termina ella de, ¿cómo se llama? Ella termina de, pues de sus asuntos, ¿no? Entonces, pues ya, ahorita ya voy a bajar. Yo espero que ya hayan terminado. Y este, ahorita les enseño unos clips. Pero pues yo hasta aquí ya les voy a dejar el video. Les invito a que se suscriban, activen la campanita. Y pues nos vemos en un próximo video. Chau. Chau. Chau.